hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review acerca de uno de mis juguetes de transformers y bueno ahora vamos a volver a revisar otra figura más de la serie cybertron y ahora en esta ocasión se trata de transformer cybertron defense team red alert bueno aquí pueden ver hasta gran figura de bueno de red alert de la serie cybertron y bueno como sabemos en la primero en la serie animada red alert es una camioneta una camioneta de rescate doge magnum pero este junto con scattershot y hotshot son heridos por el ataque de megatron y son llevados aún y son llevados por el coronel franklin bueno por el coronel franklin la profesora suzuki y también a y también junto a los tres humanos amigos de los autobots en en esa serie cobi badilori a a una base militar para ser reparados y bueno finalmente son reformados después de de escanear después de escanear vehículos más unos vehículos militares más grandes más poderosos y bueno y este es uno de los modos alternos que ellos escogen y bueno y este modo alterno y este red alert es un un carro blindado de combate como pueden ver de color blanco muy parecido al diseño la serie aparte de ese color tiene por ejemplo la rueda son por ejemplo de gris oscuro podemos ver que tiene bueno tiene gris claro acá en esta parte del cañón en aquí en negro también tiene negro también tiene aquí una parte en dorado también bueno también tiene la venta la los marcos de las ventanas de la parte del conductor de la cabina de conducción también son son doradas lo mismo que estas lo mismo que estas cosas de acá bueno podemos ver que su cañón es su cañón tiene movimiento también podemos ver qué este este pequeño cañón de acá también tiene también tiene movimiento y bueno y bueno también podemos ver qué bueno como todas las figuras de la serie cybertron tiene ahí un tiene ahí un punto un puerto ciber llave que si hacer si ponemos la ciber llave en esa en ese hueco así es se libera se liberan estas aletas laterales y acá en esta parte del cañón se prende una luz que además que a y además hace sonido y bueno además decirles que esta esta figura tenía una tenía dos partes que se que se abrían producto de estas aletas y bueno pero esa parte se perdieron y yo esta figura bueno la compré la compré tiene como figura como juguete segunda mano así que pero no me importó para nada así que así que bueno bueno ahí podemos ver por ejemplo que está el podemos ver que tiene su escudo autobot su símbolo autobot ahí con pintado de color rojo y bueno ahora vamos a ver si vamos a empezar con la transformación bueno vamos a desprender estas piezas de la de la de las ruedas traseras para juntar las colas delanteras bueno vamos a sacar estas dos estas dos par estas dos piezas que son sus piernas que van a ser sus piernas y bueno ahora esta esta sección bueno esta sección esto se supone que la ingle queda así y bueno bueno sacamos vamos a vamos a mover estas piezas que son sus pies movemos estas otras que son sus talones sus soportes bueno subimos un poco más la toma vamos a mover estas piezas bueno vamos ahora vamos a bajar estas bueno estas son sus brazos ahora vamos con con este otro brazo bueno ahora vamos ahora a mover este panel de acá que nos va a que nos va a revelar la cabeza ahora vamos a hacer esto bueno vamos vamos este el cañón lo vamos a dejar así en esta posición y bueno ahora si tenemos amigos y amigas a red alert eh vamos a alejarlo un poco para que se vea completo ahí tenemos ahora si a amigos y amigas a red alert eh defense team de cybertron eh absolutamente transformado a su modo robot y bueno eh bueno tanto en modo robot como en el mismo modo vehículo es muy similar al diseño de la serie bueno voy a hacer un acercamiento al rostro ahí pueden verlo ese bueno es el mismo diseño eh del es el mismo diseño de el de la que el de la serie y bueno y ahora vamos a probar la articulación bueno la articulación eh a ver vamos a uy está muy dura la cabeza vamos a parece que la ajuste mal ah y si no fue idea mía bueno la la articulación eh bueno no tiene articulación completa en la en la cabeza así que solamente puede girar girar solamente puede girarla eh eh a través del sentido de semicírculo no así que su su cabeza no gira completamente y solamente puede girar solamente gira en semicírculo bueno eh los tiene también eh movimiento completo en los brazos tiene movimiento completo en los brazos también eh también los tiene en los antebrazos y bueno también eh también tiene la la tiene en el también tiene su articulación sus articulaciones en el codo y bueno 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 la la cintura también tiene movimiento bueno lo mismo que eh lo mismo que las piernas tanto hacia atrás como hacia adelante eh y a los costados también también hacia los costados eh bueno también 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 las piernas también tienen articulación completa también además en además en la rodilla también hay articulación y ahora bueno bueno si la dejo así se me puede caer pero pero bueno dejemos dejemos en esa posición el cañón para que no se pueda caer y bueno ahora vamos a hacer un comparativo con otras figuras vamos a compararlo con eh vamos a compararlo con eh mi otra mi otro Red Alert de la trilogía de Unicron eh en este caso el de la serie Transformers Armada bueno Red Alert es un clase Voyager y bueno Red Alert es un clase eh más que clase Voyager es un clase Mega y eh y eh y eh bueno eh Red Alert este Red Alert es un clase es un clase MaxCon bueno MaxCon en Armada también eh MaxCon en Armada eh es más bien conocida eh también es conocida la 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 clase Voyager también es conocida como clase MaxCon en Armada bueno en Armada se llama MaxCon bueno en y esta es clase Ultra y bueno precisamente los los las figuras clase Ultra como la clase Voyager o MaxCon o Mega como quieran decirle eh eh no eh como decirlo esto no o sea eh no tienen diferentes estaturas la estatura es casi la misma es casi el mismo tamaño entre estas dos clases y bueno eh así que pueden ver que los dos Red Alert son casi del mismo tamaño eh como ustedes pueden apreciar y bueno este lo vamos a hacer a un lado y bueno eh 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 bueno la figura es 100% recomendable eh para todos los fanáticos de la trilogía de Unicron como yo y bueno también para los fanáticos eh también recomendable para los fanáticos de Transformers y bueno eh y bueno eh eh esa es mi recomendación recomendación para los fanáticos de la trilogía de Unicron como yo ya dije como yo eh y recomendable eh también recomendable para para la y también para los que les gustan otra saga Transformers también 100% recomendable y bueno eh esta figura yo la compré con un a un precio de 10.000 pesos en el Persa Bio Bio de hecho como yo ya dije como lo dije mientras estaba haciendo mientras hacía mientras está estuve haciendo esto eh recientemente eh les dije que esta figura bueno la compré como como artículo de segunda mano y además eh y además eh bueno como les dije y como les dije anteriormente me costó 10.000 millones o sea 10.000 pesos me costó esta figura mientras que la otra que revisé que es Vector Prime también perteneciente a Cybertron eh esa la compré por un precio de 8.000 pesos bueno eh tanto esta figura como el Vector Prime eh me costaron me costaron bien baratos a pesar de que son de a pesar de que el el Vector Prime que ya revisé anteriormente es clase Voyager y este es clase Ultra y bueno eh eh y bueno eh con esto eh finalizo este video review nos vemos en el próximo nos vemos eh nos vemos próximamente eh en algún momento con otro video review o con otra o con lo que frecuentemente hago eh con una con otra noticia acerca de mis temas favoritos y ahora sí con esto me despido nos vemos eh comenten den me gusta y suscríbanse eh a mi canal de TF Coyote F1 adiós camifora chao a mi canal